Hola amigos del canal random, aquí estamos Thrawn el guapo Es que yo estoy mirando ahí No pasa nada Hola amigos del canal random, aquí estamos Thrawn y Pimpinello para hablaros de Beards of Prey que la acabamos de ver Hoy domingo, es domingo día 2, ya lo hemos visto, aunque vosotros veréis esto, el día 5 Y bueno, pues venimos a daros nuestras impresiones ¿Qué tal Pimporra? ¿Qué tal estás? Que hace mucho que no venías Nunca vienes a mi casa, viene todo el mundo menos tú Bueno, a ver, pues lo dicho, hemos visto aves de presa o aves de rapiña Rapina, en Twitter era aves de rapiña Sí, el hashtag era aves de rapiña, ¿no? Pero bueno, pero se llama así, pues no sé Porque debería llamarse Harley Quinn en problemas y todo sale bien Bueno, bueno, ahora nos metemos Impresión general, ¿qué te ha parecido con esta impresión general? Bueno, a ver, una película que más o menos es medianamente entretenida Pero no No, 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 no tiene el sello de calidad del canal random Tiene file, ¿vale? Si vais al cine probablemente veáis películas bastante mejores De hecho, cuando hemos salido, cuando hemos terminado de ver la película Las caras de todo el mundo eran cosas en plan Ah, y encima, postcréditos, si os quedáis a los postcréditos hay un troleo Así que no os quedéis Bueno, bueno, estamos ya con spoilers desde el principio Pero no es un spoiler Yo le estoy ayudando a la gente Yo estoy ayudando a la gente El vídeo va a tener spoilers, ¿vale? Pero dentro de un rato os avisaremos Vamos a comentar primero así un poco genéricamente Y luego ya nos meteremos un poquito en tema spoilers, ¿vale? Bueno, a ver Pues lo dicho La película comienza un poco con Harley Y digamos que las Beards of Prey son cinco chicas Que están dispersas Y a cada una le van pasando ciertas cosas Y tardan aproximadamente hora y media en juntarse Más o menos Entonces, pues hay tramas que pueden ser meramente interesantes Hay otras que las quitas de la peli Y no sucede nada Como La Cazadora, por ejemplo Porque, bueno, es que joder Tengo mucho que comentar aquí Es que ya... Que no tengo que... Dale, dale, sigue, sigue No tengo que meter en spoilers Bueno Oye, ¿no te has puesto la gafa 3D? No, porque esto va... Es vídeo serio, es vídeo serio Va, es vídeo serio Vamos a intentarlo A ver El problema Sé que muchos ya lo estaréis comentando Oh, las feminazis, las mujeres Chicos, no se os va a caer el pito Porque veáis una peli protagonizada por mujeres El problema es que esta película Las chicas, pues, tienen cero carisma Y, por ejemplo, el problema principal para mí es Harley Quinn Que en todo momento la película te está diciendo Mira cómo mola esta tía Mira qué guay es Y no Y no, es que es cero empatía O que es una persona que se supone que está loca Pero luego, a veces sí, a veces no Se pone a cuidar de una niña Porque le da pena La traicionan Y, oh, me ha traicionado, me da pena Pero luego mata gente random por la calle Y es como eso Como lo ha comentado Lou En Domino Domino de Deadpool 2 Sí Que es una chica que tiene un superpoder Que todo le sale bien Pues parece que Harley tiene eso heredado De hecho, en un par de momentos Sale de alguna situación que dice Uff, qué suerte he tenido con todo esto que ha pasado Sí, qué random todo Qué random, sí Entonces, a ver, la peli en general Tiene un toque de comedia, ¿vale? O sea, el problema es que no tiene balance Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto El tono en general es muy chorra Muy infantil Parece como una peli en plan de Spy Kids Que son niños de 10 años Pegándose contra matones Que son todos gigantes Y son todos idiotas, ¿vale? Y niños les vencen Entonces, un poco el tono de la peli es ese Es como que las chicas van pudiendo con tíos gigantescos Que son todos lelos ¿Vale? Pero, si fuera todo el tiempo así Que tiene esa intención de... Pues, de peli infantil Pues, se lo pasa Bueno, pues es una peli para niños, tal El problema es que luego tiene ciertas burradas Que hace que no sea una peli para niños Es complicado, es complicado Porque tiene cosas infantiles Pero luego tiene contrapuntos muy distintos Como una escena con la cocaína, por ejemplo Que no viene muy a cuento Sí No quiero entrar más en detalle Spoiler al final, ¿no? Pero hay algunas cosas O alguna otra muerte salvaje Pero, claro, ¿a quién va a dirigir esta película? Porque es una película muy extraña A lo mejor es muy desordenada Para dar una apariencia de Uy, qué loco, es todo, ¿no? Es loco y es gracioso Pero no Te queda una sensación extraña De... ¿no? Que es una película rara Fallida No es loca Y tampoco ayuda mucho la música ¿No? ¿Metemos este tema? Pues parece que la música la mete el director Porque, mira, me gusta esta canción y esta Las vamos a meter allí Son mis canciones favoritas Las voy a poner todas a cascoporro Da igual, donde sea De hecho, habría que medirlo Medirlo en plan con un reloj Si hay más tiempo música que diálogos Habría que medirlo eso, ¿eh? En plan... Yo qué sé, dura dos horas Pues que haya hora y media de música Y media hora de diálogos Habría que medirlo porque hay muchísimo O sea, es como hay escenas de peleas Pero... Y te ponen una música Pues un montaje caótico Loquísimo ¿Vale? Y es un poco el tono general Muchas peleas Que hay alguna que tiene algún momento chulo Pero son eso Momentos concretos Que dices Ah, cómo mola Que salta, hace unas cabriolas Pero, por ejemplo, una cosa que rechina mucho Es que... Pues... Nos dan a entender Que ningún personaje tiene poderes Pero luego hay momentos Como que hay algún personaje Que de repente Tiene poderes También tenemos el problema de la narración Porque está Harley Quinn Narrando, ¿no? Y luego también tiene momentos De cuarta pared Que hace un chiste Y mira la cámara Como posando Ah... Sí, es que es un constante Como molo Como... Sí, es como... Mira cómo le partió la boca a este Como molo Mira qué chiste he hecho tan bueno Mira qué voy a hacer tal Y bueno, luego pues claro Mola a los enemigos Hay esa narración Que están bien y tal Hay veces que se nota Bastante el doble Bastante... Que bueno Bueno Lou ¿Qué te ha parecido Beers of Pandemic Esta... No, Beers of... ¿Cómo se llama? Beers of Pandemic Beers of Pandemic 3 ¿Qué te ha parecido Beers of Prey? Hombre, yo creo que si te la ponen en un after A las 3 de la madrugada Y estando hasta arriba de... De corticoides Pues... Entra bien Entra bien Para otra circunstancia Es una cuestión de contexto El arte hay que ponerlo en su contexto Pero... Luego, hablando de las peleas Tenemos el problema de... De los adversarios No... Son... Monigotes Sí, lo que he comentado Como de una peli de niños Son peleles A los que les puedes pegar Les puedes hacer cualquier cosa Cualquiera, además No sé Hay escenas que... Se supone que todo el mundo Debería estar armado En ese sitio Y nadie saca una pistola No sé Son cosas Y luego... Esto lo podemos contar Hay un momento que... Que Harry Ella sola ¿Vale? Con un cañón de confeti Se mete en la comisaría de policía Y ella sola Se despacha A 50 policías Con un... Con un... Con un... 30 40 No, menos, menos No sé Una docena por... Yo... Habría que contarme Tanto bala no podía tener No, da igual Porque luego pega Con un cañón de confeti Dispara a los policías Y el policía sale volando Y luego le pega con el cañón ¿Vale? Y se va a la sala Y ni un solo policía Saca una pistola Hace algo O sea Sí, pero luego Ella sigue en la comisaría Para hacer sus cosas Pero nadie va por ella Es decir No sé Hay más policía La ve Se asustan Y le dejan que haga sus cosas Dentro de su comisaría Vale que es Gotham Vale que es Gotham Pero bueno Eso es otra Por cierto Gotham Eso de que es Gotham Es como si es Yo que sé Mi barrio Porque es todo Como muy colorista Eso de ciudad gótica Aquí en esta película No existe Es ciudad colorida Sí, bueno Es oscura cuando es de noche Sí Bueno, eso sí Eso sí Hay muchos Hay muchos momentos De colores muy chillantes Uy Uy la pantalla Colores muy chillantes Colores muy chillones Y por ejemplo Hace mucho el montaje No sé si decir montaje youtuber Por ejemplo Porque Harley Todo el mundo la odia Y todo el mundo la quiere matar Pero ella se escapa Porque mola Pero Pero por ejemplo Aparece un tío Totalmente random Que dice Voy a matarte Harley Y le empieza a tirar cosas Y te ponen un pantallazo Una captura de ese tío Y con neones Y con fosforescentes Pintan ahí Este tío me odia Porque le hice esto Vale, entonces Es todo súper colorido Y todo peleas Con luces de colores Hombre, eso recuerda Escuadrón Suicida Eso de Como la presentación Personajes No sé quién No sé qué No sé cuánto Tal y cual Pues aquí es más o menos Este No sé quién es Motivaciones para matarme No me acuerdo exactamente Que era Sí, sí ¿Por qué quiere matarme? Y sale un rótulo aquí Este tío Se llama no sé qué Y me quiere matar Porque Yo que sé Le di una patada No sé Parece de un gameplay O algo No sé Un boss final Llegas al boss Ah, bosses Hablando de bosses Venga, el malo final El malo final es ¿Cómo se llamaba el tío este? Obi-Wan Obi-Wan de las Negras Obi-Wan 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 de las Nuevas Obi-Wan McGregor 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 interpreta a un villano Pero en plan Que es como Histérico E idiota a la vez ¿Vale? Sí Es como que es como Que le falta aquí Sí, se supone que el tío Que le falta aquí un verano Y es como muy histérico Entonces Y además dicen que es como si fuera el dueño de Gotham Dirige el mal ¿Vale? Dirige el mal Como concepto No se aclara muy bien de qué va su organización ni nada Pero su organización controla a Gotham Pues porque sí Hacen el mal ¿Vale? Ah, pues ahora yo controlo a Gotham Bueno ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas a la gente? Es malo ¿Vale? Es malo Tiene un club Y vale Y lo vemos todo el día en el club Y hace que las chicas Se suban a las mesas Para humillarlas Pero Sí, es malo Es malo Humilla a las chicas Humilla a la gente Y dirige el mal ¿Vale? Pero luego ves que es un tío Que no parece estar capacitado Para absolutamente nada Porque es que es enteramente idiota No sé, es como Muy extraño, ¿no? Y luego Y luego el sicario El sicario sí que estaba bien El Víctor Sass Ese sí, ese sí está bien Ese es un personaje Ese Bueno, tanto él Que es Bueno, no sé si se puede revelar Qué nombre recibe, ¿no? El Iwan McGregor Aquí Bueno, hemos dicho el villano Es máscara negra, ¿vale? Y pues su sicario O digamos que su Mano derecha Es Víctor Sass Vosotros también lo conoceréis Si, bueno Conocéis el mundo de... Yo no lo conocía O por lo menos que hayáis visto La serie de Gotham A Víctor Sass Sale bastante en la serie De hecho habla muy parecido a la serie Sí, sí Tiene el mismo tono de voz Cansino Y... Y no sé Si aquí en España Es el mismo doblador Porque es que la forma de hablar Es muy parecida Pero bueno No lo sé Bueno, pues el malo Dirige el mal ¿Vale? Es que ese es el resumen Y bueno Y su motivación Pues es conseguir algo Claro Toda la trama gira En torno a un objeto ¿Vale? Que bueno Las chicas Todas están relacionadas En mayor o menor medida Con él Algunas Prácticamente nada Y bueno Pues... Sí, pero si te fijas No sé en qué momento Metemos ya el spoiler No, si te fijas Esa motivación Empieza casi a la mitad De la película Sí, sí, sí Es decir Lleva media película Y no sabes En torno a qué gira En Harley Quinn Haciendo cosas Harley Quinn haciendo cosas Se emborracha Harley Quinn Con o sea No sé quién Harley Quinn Hasta que por fin Aparece villano Y hay una motivación Claro Esto es lo que os comentaba De los flashbacks Al principio Llega la escena De la comisaría Que es cuando parece Que esto de la escena De la comisaría Es a los 10-15 Primeros minutos O 20 quizás La primera vez Cuando ella aparece En la comisaría Con detallos de confeti Creo que es más adelante Creo Y en ese momento Cuando entra la comisaría Cuando parece Que todas las tramas Concluyen De repente dice Bueno Os preguntaréis Qué está pasando Y dice Una semana antes De todo esto Y empieza Y es donde viene El flashback De 40 minutos Vaya Que a lo mejor A mi gusto De forma lineal Hubiera ganado Bueno eran de 30 ¿Eh? Va subiendo según el vídeo 30-40 30-40 Conforme avanza el vídeo Se va haciendo más extenso A ver el largo Pero A ver Los tiempos son aproximados ¿Vale? Yo creo que te estabas Aburriendo Y por eso Se te hacía más largo De lo que fuera Bueno yo creo que ya Podemos empezar Con los spoilers Eh si Vamos a empezar Un poquito Bueno a partir de ahora Empiezan los spoilers ¿Vale? Entonces me imagino Que si habéis llegado A este punto del vídeo A lo mejor no tenéis Ningún interés En ver la peli Y los spoilers Os dan igual Pero si tenéis interés En verlo Pues este es el momento De cortar ¿Vale? Toda la trama va En un diamante Hostia es que es muy grave A ver La trama Bueno a ver Vamos a contarlo Un poco La trama va en un diamante ¿Vale? Todo va en torno A un diamante A ver Una familia de mafiosos ¿Vale? Que es la familia De cazadora Que si la veis en el póster Es la chica de la ballesta ¿Vale? Esa familia tenía Toda su fortuna En una caja fuerte Y el código está Eh No no Una caja fuerte no En una cuenta Son cuentas bancarias Y los códigos Están dentro del diamante ¿Vale? No sé si picados No los ves A ver Están grabados dentro Y necesitan el diamante Para ver la cuenta Los códigos No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Y tienen que conseguir Ese diamante Que por cierto Eh Lo tiene Víctor Sass Eh No sabemos cómo Porque aparece con el diamante Lo manda el otro A por el diamante Dice Vete allí a por el diamante Manda a la conductora A la canario negro Y a Sass Le dice Ir a la joyería A por mi diamante Y ya está No hay explicación No hay más explicación Hay un diamante Bueno Pues vamos a ir por esto Que aquí está Pero realmente No recuerdo el origen De cómo lo tenían Cómo llegan Sino que van Salen con él Y bueno Pues se lo roban Sí Entonces Bueno Entonces Eh Lo coge una chica Que es carterista Y como la van a detener Pues el diamante Se lo traga Entonces toda la trama Va en Pues a la chica Que tiene el diamante Que se lo ha comido Pues a ver quién A ver quién la secuestra A ver quién la rescata ¿No? Porque unos quieren el diamante Otros quieren salvar a la niña Bueno va un poco Bueno otros quieren salvar a la niña Realmente La policía Quiere salvar a la niña La única Podríamos decir Bueno la policía Sí cierto Cierto La otra pues Si no le trae el diamante Pues mata a Harley Quinn ¿No? Vale Entonces la trama va de eso ¿No? Entonces que si Harley Quiere a la niña Para salvar su vida Porque le ha dicho el malo Que El malo le ha dicho a Harley En plan Si me traes a la niña Pues te perdono la vida ¿No? Porque la iba a matar La conductora Quiere salvar a la niña Porque sí Y Y la de la ballesta Quiere matar a todo el mundo Porque los quiere matar Vamos a hablar Vamos a hablar Que es que es maravilloso De la trama De la De la arquera De la de la ballesta ¿Cómo se llamaba? La cazadora La cazadora A ver Es una chica Que pertenece a una familia De mafiosos Y a su familia La tirotea entera El Víctor Sarr Cuando era niña Pero Uno de los matones De Víctor Sarr Ve a la niña Que no ha muerto Y la recoge Dice Bueno No te preocupes Eres hija de una familia rival Pero yo te salvo Y te voy a llevar Con mi familia A entrenarte Para que mates A mi propia familia Bueno A ver A ver Esto es una familia De mafiosos Que el jefe El capo Es calvo Es calvo Es calvo Víctor Sarr Es uno de sus secuaces Y al igual que otros más Pero esto Es que es muy raro Porque claro Si tú eres uno de esos mercenarios O sea Rescatas a la niña Te la llevas a Sicilia La entrenas Para que se vengue de ti O sea Para matar A tu propio grupo mafioso A tu familia mafiosa Que es muy raro Oh no Te salvo Y te voy a entrenar Para que te puedas vengar Para que de mayor Nos mates a todos Pero no No lo entiendo No lo entiendo Y luego Bueno Es que Y luego El diamante Y contamos el final Bueno Suéltalo Ya que estamos Bueno pues el diamante Al final Se lo queda a Harley Y lo empeña Porque ella no tiene ni idea De que tiene todos los códigos Lo empeña En una casa de empeños Normal y corriente Vale Y de alguna manera La mafiosa Recupera Su dinero No sabemos como Una voz en off Yo me fui con la niña Y la entrené Esta chica se fue A no se donde Y esta Como era Coño Y esta Recuperó todo el dinero Y ya está Y recuperó el dinero Y con eso montó Un grupo de Un grupo para luchar Contra el crimen Que son Las Birds of Prey Que de las 5 Luego son 3 El título de la película Viene por Una frase de 10 segundos En voz en off Prácticamente al final Lo que uno puede suponer Es que Bueno Porque es raro Porque al final Harley se lleva A la niña del diamante Y va a empeñar el diamante Y la otra Recupera pues su dinero Podemos imaginar Podemos imaginar Que Harley consiguió Leer lo que había escrito Dentro del diamante Se lo mandó a la otra No sabemos como Oye Porque mola Pues mandaría su teléfono Tendría su correo Yo que sé Pero le mandaría La información Y la otra Recuperó su dinero Y ella pues empeñó El diamante Pero no sé Pero el título Es un engaño Porque es Birds of Prey Pero Birds of Prey Al final son 3 Que es como Vale Debería llamarse Birds of Prey El origen Algo así He vengado a mi familia Tengo mucho dinero Y me voy Con esta policía Que ya no quiere ser policía Porque su jefe Se apropia de sus éxitos Y me voy con esta Que cantaba en el club Del Máscara Negra Pues porque También quiere ser Justiciera Y ya que tiene La que tiene dinero Pues No sé Y eso es otro O sea Lo que os he comentado antes Hay personas O sea Nos da la sensación En todo momento De que ningún personaje Tiene poderes Ninguno Vale Pues eso Hay peleas Mucho tiempo bala Mucho montaje videoclipero Pero no te da la sensación De que ningún personaje Tenga poderes Pero En la escena final Porque sí Porque sí Hay una que de repente Canario que es cantante De repente Pega un grito Y salen volando Cientos de malos Así Hace como Con la voz Echa ondas Y todos salen volando Y es como ¿Por qué? Si vas a hacer eso Dame Antecedentes De que los personajes Tienen poderes No que de repente En la escena final ¡Hala! Poderes Porque sí Bueno Cantó una copa Está cantando Y rompe una copa Pero ya está Y con eso tengo que entender Que tiene poderes Para hacer volar a cien tíos No sé A ver En la película Fallan muchas cosas Es Harley Quinn Harley Quinn Harley Quinn Y al final Se reúnen Por No sé Por la casualidad Si Se juntan todas Por casualidad Es como Tenemos que unirnos Porque Porque los malos Nos quieren matar a todas Porque son malos Y dirigen el mal Y claro Y tienen que matarnos Porque Porque Nosotras somos Bueno Cada una tenía su motivo No es que yo mato a mafiosos No pues Es que yo tengo el diamante No es que a mí me quiere matar a todo el mundo Ah es que tú eres policía O sea Están ahí todas juntas Y Bueno viene un malo Pues venga Vamos a defendernos Ah claro que sí Si pero claro Esto que os estamos contando Es los últimos 15 minutos Vale El resto son tramas diferentes Que se juntan Es que no existe Estas Aves de rapina Aves de rapina Estas aves de presa Es que no existe como el grupo Sino al final Se reúnen un poco Y lo de aves de presa Sale Al final Película que Si en plan Y estas se quedaron Como las aves de presa A su bola Y no tiene pinta De que haya secuela Ni nada Pero vamos A ver que tal funciona En taquilla Yo no sé A quien va dirigida Porque para niños no es Y para mayores tampoco Es complicado Si pones que uno de los personajes Es una niña Pues normalmente Cuando haces eso Y encima la pones La portada de la película Pues entiendes Uy pues es una niña Para lo mejor Esto va dirigido también a niños Y no es así Aunque bueno Las peleas son muy de Spike It Como dice aquí el amigo Son Gente muy grande Que Que son idiotas Pegar Y yo creo Que si te pones A dar vueltas Y les das Con un calcetín No siguen lo mismo La policía Que tiene 50 años Y les da patadas voladoras Fíjate El Rosy Pérez Con lo pequeñita Que es Bueno Sale volando Le da una pata en la boca A un tío Unos bichos así ¿Sabes? Le da una pata en la boca Y salen volando Y ya está Yo no sé Ese es el colofón Yo no sé Es difícil valorar Esto Porque Uff Te ponen Cada una Con su mini trama Porque claro La cazadora Hasta el final de la película Es que Sale dos veces La cazadora La eliminas La eliminas Y no cambia la película En nada No La cazadora O sea no Y ponen la hiena En portada Y la hiena Apenas sale También Y Ah esa es otra Esa es otra Que está Esta ya de gratis Está Harley Cuida del apartamento Vale Y le tocan a la puerta Somos la policía Y va a huir por la ventana Y hay un notas abajo Con una catapulta Y dice Harley te odio Le ponen Este me odia por esto Catapulta o cañón No sé Le tira como una bola de fuego En la habitación de Harley Explota Los que estaban tocando la puerta Desaparecen Damos por sentado que han muerto La hiena desaparece Y la hiena aparece Al final de la película En plan No Estaba por la calle Y lleva tres días por la calle Y nadie la había visto Estaba en el Chinatown de gotas En el Chinatown de gotas Estaba en Chinatown dando vueltas Ah vale Ya me dirás tú La hiena que pasó Salió volando Disparado Es muy raro Se va a Chinatown A Chinatown Sí Pero ya me dirás cómo En fin Bueno amigos pues Esta ha sido nuestra opinión De Beards of Prey ¿Qué queréis que os diga? Hacía tiempo en Yo creo que no hablábamos así De una peli hace bastante tiempo Pero es que No sé La verdad Tampoco esperábamos Gran cosa de esta peli Y aún así pues Oye pues Nos ha decepcionado Esperar poca cosa Y que te decepcione Ya No a mí no me ha decepcionado Yo no esperaba nada Y es lo que he encontrado Así que Ha cumplido mis expectativas Bueno pues ¿Hay algo más que quieras decir Pepi Lelo? No sé Podríamos decir Muchas cosas más Pero yo creo que Que está todo dicho Por lo menos todo principal Una película Que no sabemos A quién va dirigida Realmente A tu niña No te la llevaría No la llevaría Bueno habría cosas Que no entendería Pero tampoco iba A empatizar O con algún personaje Ni mucho menos De hecho No sé Te digo yo Que si alguna del grupo Hubiera muerto Tampoco te importaría mucho Y nadie No te hubiera dado pena Que muriera nadie En la película Ninguna Que muere la canario Vale Que muere la niña Bueno No es una niña No tampoco Es que si hubieran Palma a personajes Te daría exactamente igual Porque no No conectas con ninguno Con ninguno Harley Quinn Todo el tiempo Haciendo cosas De Harley Quinn Sí De estoy loca Y todo el mundo me odia Ya está Es que ese es el resumen Estoy loca Todo el mundo me odia Y escapo Porque molo Ya está No No Bueno Chicos ¿Qué podemos decir? Que no hayamos dicho Ya No 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 Corta el vídeo Ya Así que ya Bueno pues Hasta aquí quedará Aquí queda nuestra opinión De Beards of Prey Aves de rapina De rapina Y bueno Pues nada Nos vemos en la próxima Amigos Recordad que si os ha gustado el vídeo Dale un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego Arrrr Chau 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 Gracias por ver el video.